¡Suscríbete! La película que nos muestra aquí es Soul, año 2020, la cual se lanzó directamente en Disney+. Yo soy muy honesto con ustedes, Soul me pareció una película increíble, me pareció una muy buena película y creo que si no hubiera ocurrido la pandemia, hubiera ganado bastantes millones de dólares, muchísimos. Sin embargo, pues evidentemente por razones que, pues no es culpa de Disney y en este caso, fue directamente a la plataforma de streaming. Luego, posteriormente un año más tarde, se lanzó Luca. Luca fue un estreno de Disney+, pero se lanzó en algunos cuantos cines de algunos países. Por ejemplo, nosotros vimos que Luca ganó aproximadamente 49 millones de dólares, pero no se estrenó en Estados Unidos. Los países donde se estrenó fue China, Rusia, Polonia, Hong Kong, Corea del Sur, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Turquía, República Checa, ¿no? Estos fueron algunos territorios en los que llegó a estrenarse la película de Luca en el año 2021. Logró conseguir 49 millones de dólares, es decir, recuperó un poquito de la inversión, que evidentemente es algo siempre muy importante y logró recaudar 6 millones de dólares en formato físico. Es importante aclararlo. Ahora, esta película por lo obvias razones, al igual que Soul, fue un fracaso financiero para Disney. Pero seamos honestos, esto no es culpa de Disney. Evidentemente llegó la pandemia y lo arruinó absolutamente todo. Personalmente insisto, Luca me gustó. Luca es una buena película y Soul también es una buena película, que tienen una calidad bastante digna y bastante decente. Ahora, nosotros podemos ver que aquí también está Encanto. Encanto, año 2021, que ganó 231 millones de dólares. Esta película básicamente que radica en Colombia, ¿no? Que se decía que iba a ser la nueva Coco. La película que radicaba en México sobre el Día de Muertos, muy famosa, muy popular. Ganó 231 millones de dólares y honestamente esto es un fracaso. Sí, esta película fracasó para Disney. Y a ver, yo sé que muchas personas no lo admiten, que les cuesta trabajo confesar que esta película fracasó. Muchos se argumentan que luego fue un éxito en Disney+. No importa que haya sido un éxito en Disney+. Disney+, no es una plataforma rentable. Disney+, pierde 1.500 millones de dólares al año. Por ende, esta película es un fracaso para Disney. Y 231 millones de dólares decir que es la película animada más saquillera de Disney de la era pospandemia. Es una locura. O sea, esta película está, pero por los suelos. En pocas palabras, chicos, Super Mario Bros. ya tiene 377 millones de dólares en su primer fin de semana. En unos cuantos días va a duplicar a Encanto en taquilla. Duplicarlo. ¿Son conscientes de la brutalidad de esto? O sea, Encanto estará hundidísimo. Y hablamos, insisto una vez más, de la película animada más taquillera de Disney de la era pospandemia. Que yo creo que será superada por Elemental, ¿va? Estoy casi seguro, casi convencido que Elemental va a superar a Encanto. Pero bueno, seguimos. También aquí nos pone Turning Red. Turning Red, chicos, es una película que fue nominada al Oscar y que salió directamente en Disney+. Disney+. Obviamente esto la convierte también en un fracaso. Luego tenemos Lightyear. Lo de Lightyear, chicos, es increíble. Lo de Lightyear es tremendo. Una película desastrosa. Una película que se enfocó completamente en la diversidad. No en su calidad. No en su historia. Los de Disney hicieron muchísima campaña con la inclusión. Y no se enfocaron en tratar de, pues obviamente, darle a las personas las fortalezas de esta película. Tratar de enfocarse, mira, somos una historia animada. Que hasta cierto punto tenemos un concepto muy similar al de Interestelar. Pero podría considerarse que es para toda la familia. En lugar de enfocarse y centrarse en esos puntos, en esos apartados. Se enfocaron en la campaña del beso y bla, bla, bla. Y eso terminó arruinando por completo a la película de Lightyear. Que la cual se hundió de forma brutal. La cual fue prohibida en más de 14 países. Incluyendo lugares como Singapur, Malasia o China. Países muy fuertes. Muy brutales. Con economías bastante estables, por cierto. Entonces, nosotros nos damos una idea de que realmente esta película sufrió mucho. Y muchos decían que Lightyear sería la locura. O sea, Pixar la vendía como que este iba a ser la nueva gran película de Serratatúil. Y no fue así. Estamos hablando de uno de los mayores fracasos en toda la historia de Pixar. Posteriormente, damas y caballeros, estrenó Strange War. En el mismo año, cuando nosotros creíamos haberlo visto todo por parte de Disney. En el año de Lightyear, del mayor fracaso histórico de Pixar. De una humillación brutal para Disney Animation Studios. Bueno, llega Strange War, damas y caballeros. Para hundirse aún más. Y Strange War, evidentemente, fue una película que terminó recaudando 69 millones de dólares. Un número bastante raro, ¿no? 69. Guiño, guiño. Tú sabes de qué estoy hablando. Entonces, ¿sí? Strange War al final del día. Pues fue un desastre absoluto. Un desastre brutal. Una película que evidentemente no va a recuperar la inversión. Pero, por lo menos, no lo hará en años. Muchos años. Insisto, todas las películas son activos. Y al ser activos, en algún punto recuperarán la inversión. Pero Strange War tardará muchísimo tiempo en hacerlo. Y puede pasar hasta una década para que esté recuperando la inversión inicial. Entonces, imagínense. Ahora, damas y caballeros. Estas son las películas de Disney de la era pospandemia. Super Mario Bros. las superó a todas. Todas y cada una de ellas. Y no solo eso. Muy pronto estaremos sacando un video hablando de cómo duplicó a todas y cada una de ellas. Pero, para ser aún más brutal la humillación. Atentos con el siguiente tuit. Además, Super Mario Bros. la película costó menos que todas las películas animadas de Disney de la era pospandemia. Sí, Super Mario Bros. fue más barata que todas las películas que te acabo de mencionar. No es ninguna broma. Su costo de producción fue menor. Obviamente hay que tomar en cuenta ya costos totales como el tema del marketing y bla, bla, bla. Pero el costo de producción fue el menor de todos. ¿Qué carajo hace Disney con el dinero? No lo sabemos. Pero el punto es que aquí tenemos los costos de producción estimados. Se estima que Mario Bros. habría ganado aproximadamente 100 millones de dólares. Insisto, es la película que más ha recordado por mucho de todas. Por lo tanto, podríamos decir que Mario Bros. ya es rentable. A menos que hayan gastado muchísima pasta en marketing. Lo cual podría ser perfectamente. La película ya habría alcanzado la rentabilidad. Ahora, por el otro lado tenemos Strange War. Chicos, lo de Strange War es una locura. Esta película que ganó 69 millones de dólares costó entre 130 y 180 millones de dólares. Es muy heavy. Es muy fuerte esto. O sea, podría haber costado incluso casi el doble de Mario Bros. ¿Son conscientes de la locura? ¡Qué increíble! ¡Qué increíble realmente que este desastre haya costado tanto! A ver, obviamente se sabe que Disney no gastó demasiado en marketing. Y eso podría hacer que el costo final de Strange War haya sido inferior al de Mario Bros. Pero sería muy poquita la diferencia. Y de todas formas, Mario Bros. está rompiéndola en taquilla. Y Strange War fue una basura. Entonces, con eso se los digo todo. Ahora, por otro lado tenemos Soul y Encanto. Soul, que fue una película que no ganó absolutamente nada por obvias razones. A pesar de que es mi favorita de la lista personalmente. Junto con Mario Bros, obvio. Soul es mi segunda favorita. Soul, pues obviamente costó 150 millones de dólares. Pero fue a Disney Plus. No sirvió para nada. Y Encanto, también 150 millones de dólares. Bueno, ambas ganaron Oscar. Pero pues, ¿de qué sirve? No, si tú no recuperas la inversión, no sirve de mucho. Por el otro lado tenemos Turning Red, que fue una película nominada al Oscar. Que luchó contra el gato con botas. Que luchó contra Pinocho. No es una mala película, pero no había ningún motivo para que lo ganara. Y lo perdió con total justicia. Turning Red costó 175 millones de dólares. Insisto, Mario Bros 100. Turning Red, 175. Y luego Lightyear. 200 millones de dólares. Y obviamente Lightyear ganó 200 millones. Entonces, nosotros sabemos que recuperar la inversión en taquilla, insisto. Y esto es muy importante. Cuando yo hablo de recuperar la inversión, siempre hablo exclusivamente de la taquilla. Nosotros sabemos que es complicadísimo. Incluso debería a veces triplicar el costo de producción para lograr ser rentable solo con la taquilla de una película. Y esto es muy, muy complejo. Es muy complicado. Y Lightyear costó prácticamente lo mismo que ganó. O sea, es un fracaso. Se dice que Disney habría perdido, ¿cuánto? ¿200 millones de dólares con esta película? ¡Qué locura! O sea, es una pérdida multimillonaria. Es un fracaso descomunal para The Walt Disney Company. Y digo, ¿200? Por decir poco. Que podría ser perfectamente más dinero. Pero sí, damas y caballeros. En pocas palabras. La película de Super Mario Bros. las ha superado a todas. Y esto debemos sumar que Super Mario Bros. va encaminado a convertirse en una de las películas más exitosas de todos los tiempos. Es decir, a nivel animado. Pero recordemos que ya tuvo un mejor inicio que Frozen 2. Sí, el inicio de Super Mario Bros. ha sido superior al de Frozen 2. Cuidado. No es un tema menor. Porque estaríamos hablando de que Super Mario Bros. Estas películas que acabo de mencionar. No son competencia para Mario Bros. Estas son porquerías. Mario Bros. va a competir, chicos. Contra auténticos gigantes. Va a competir contra Buscando a Nemo. Va a competir contra Toy Story, Toy Story 3, Toy Story 4. Contra Los Increíbles 2. Esa es la competencia real de Super Mario Bros. No estas auténticas porquerías absolutas. Estos fracasos rotundos. No. La competencia real de Mario Bros. Son las películas que te acabo de mencionar. Incluso Los Minions es una competencia a nivel de taquilla. Entonces, chicos. Super Mario Bros. va a competir por tratar de entrar dentro de las 10 películas animadas más taquilleras de todos los tiempos. Incluso, tratar de vencer a Frozen 2 y coronarse como el rey de la industria animada. Si Illumination logra meter a la película de Super Mario Bros. en el puesto número 1 de las películas animadas más taquilleras de todos los tiempos. Podríamos decir que oficialmente, bueno, ya lo es. Pero podríamos terminarlo de hacer aún más oficial de lo que ya es. Illumination Studios es el nuevo rey de la industria animada. Descanse en paz de Walt Disney Company a ver cuando regresas. A ver cuando vuelves. Yo sé que lo harás. Te estaremos esperando. Chicos, muchísimas gracias. Y nos vemos en la próxima.